Estás equivocada En qué tipo de Dios crees, en qué tipo de Dios Están todas las cosas o arriba observándonos Yo creo que deberías creer más en vos Estás equivocada en darle crédito a Dios Estás equivocada en darle crédito a Dios Si Dios está presente en todos lados, vámonos Si está en tu cuarto, ¿cuándo estamos acostándonos? Yo le pediría intimidad para los dos Estás equivocada en darle esa confianza a Dios Estás equivocada en darle esa confianza a Dios Estás equivocada en darle las gracias a Dios Esto ya es un triángulo amoroso entre vos Lo que queda de mí y por supuesto Dios Mejor me voy a casa, mañana hablamos Mañana nos veremos si así lo quiere Dios Será hasta mañana si así Dios quiere Estás equivocada en darle las gracias a Dios Estás equivocada en darle las gracias a Él La iglesia cuesta más que la luna de miel Pero nosotros no la pagamos Gracias Gracias Un aplauso para Gabriel Duriel y los muchachos del Cuerpo de la Iglesia Gracias